En plática sostenida con el ingeniero Jesús González, nos comenta los motivos por el cual hay estiaje en algunos barrios, o sea, el agua no está fluyendo como debe de ser, y esto porque las presas están un poco vacías. Primeramente yo quiero informarles que sí hemos tenido un poquito de problemas con las lluvias, ya que debido al fenómeno de la canícula, pues las lluvias han sido escasas, han sido desde 15 a veces media hora que hemos tenido las lluvias, y pues sí estoy un poco preocupado porque las presas las tenemos vacías, no hemos podido recuperar nuestros niveles de las presas en este mes, que siempre ya estamos más o menos a un 80 o un 90% de nuestras presas. Entonces ahora sí nos hemos dado la tarea y pedir la cooperación de la gente, de que nos apoye con su pago de energía, ya que seguimos nosotros bombeando, pero también tenemos otro problema en el bombeo, o sea, no podemos traer mucha agua porque el río, en algunos otros lugares sí está lloviendo, pero el río viene muy sucio, entonces estamos utilizando más reactivo, estamos utilizando más mano de obra para poder limpiar el agua que estamos trayendo ahorita del río, y se nos ha estado complicando un poquito en este mes por la situación de la falta de lluvias. Ingeniero, ¿cómo anda la situación con Comisión Federal de Electricidad? ¿Hay adeudo atrasado? No, no, pues si tuviéramos, bueno, si hay el adeudo que se viene arrastrando desde que tomé esta administración, pero creo que hemos cumplido con ello, yo pensaba que en este mes ya íbamos a cubrir todo el adeudo que se tenía, pero bueno, vamos a volver a utilizar la energía, vamos a volver a tener consumos y pues vamos a tener que pagar, pero yo pienso que ya al terminar esta administración yo voy a entregar la Comisión de Abotabilidad con números negros. Es una situación muy difícil y que yo sí le pido ahorita antes de que regresen los muchachos a la escuela que puedan cubrir sus adeudos o que puedan hacer un convenio con nosotros para que puedan cubrir ese dinero que nos hace falta a nosotros para poder hacer mejores cosas aquí en Capaz. Ahorita estamos arreglando unas líneas para poder abastecer de mejor manera a la ciudad que es en el barrio de Guillateng, pero los vecinos nos están apoyando fuertemente. Creo que eso, pues yo les agradezco mucho a estos señores porque están haciendo un pago que no lo tenían contemplado para estas fechas, pero nos han apoyado, se han organizado muy bien y lo estamos haciendo y yo creo que ya la próxima semana estaríamos dándole resultados ahí y con esto también beneficiaremos a muchos otros lugares, como por decir lo que es Piedra Ancha, Panteón, que debido a la línea que pusieron y que pues no fue la adecuada para esta zona, pues se nos revienta cada ratito. Ahorita nosotros sí tuvimos un problema de abastecimiento de estos barrios del Panteón y de Piedra Ancha en toda la calle de Avenida de los Plateros, pero porque ya cambiamos la línea de la que era de PVC la pusimos de fierro en lugares más estratégicos y es donde siempre se nos revienta. Ahorita con este trabajo que vamos a hacer, creo que vamos a poder regular mejor el servicio de esa zona y la vamos a poder cubrir de mejor manera. Bueno, ya nos dio a conocer el motivo por el cual hay poco destiaje, el ingeniero González, así las cosas, y también pues hace un llamado al pueblo de Taxco para que acudan a pagar porque todavía hay adeudo con Comisión Federal de Electricidad.